Desde que asumimos, tuvimos el firme compromiso como política de Estado recuperar los vehículos de la salud pública, las ambulancias esas que no estaban y muchas de ellas que estaban en los mecánicos y todavía no podían arreglarse. Una tarea que venimos haciendo desde el inicio de la gestión antes que empiece la pandemia fue la primera medida que tomé como gobernador en la reunión de gabinete cuando pregunté cuántas ambulancias hacían falta y la respuesta fue muchas, casi todas, porque hace muchísimo tiempo que no se renovaba el parque automotor en la salud pública. Y tomamos la decisión de hacerlo y gracias a Dios que tomamos la decisión de hacerlo porque después vino todo lo que ustedes ya saben y conocen. Hoy día llegamos a las 65 ambulancias. Vamos a seguir trabajando, gracias de todo corazón al equipo de salud por haber acompañado, por haber estado siempre presentes en los momentos más difíciles. No quería dejar pasar la oportunidad de agradecerles y que sepan que tienen un gobernador con un equipo de trabajo de todos los ministerios que están abocados a mejorar la salud pública de la provincia. Están abocados a trabajar por los que menos tienen, que son los que más necesitan de la salud pública. Gracias nuevamente a todos y cada uno de ustedes y a seguir trabajando y redoblando esfuerzos para seguir salvando vidas y para seguir estando presente cuando la gente así lo necesite. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor gobernador. Gracias.